Exatlón México, Andrés Fierro se quiebra en llanto ante sus compañeros. El campeón de la sexta temporada mostró su lado más vulnerable y se quebró en llanto por esta razón. Arrancó una nueva semana de competencias en Exatlón México, en el que las emociones estuvieron a flor de piel, pues el calor de la competencia ya comienza a marcar rivalidades. Además de que el encierro ya pesa entre algunos atletas que no dejan de pensar en su familia y todo lo que dejaron fuera del reality. Tal es el caso de Andrés Fierro, quien en el capítulo anterior se mostró bastante afectado anímicamente. El campeón de la sexta temporada se encuentra enfrentando momentos complicados, pues ha tenido algunos problemas con su actual pareja Liliana Hernández, quien recientemente compartió que lo descubrió hablando con otra chica, así como que tiene ciertas inseguridades acerca de su relación, por lo que actualmente no se encuentran del todo bien y se ha notado en su convivencia. Sin embargo, ese no fue el motivo del llanto de Velociraptor, pues después de escuchar hablar a uno de sus compañeros acerca de su padre, le movió sus emociones, pues no ha dejado de pensar en su progenitor, que hace algunos meses falleció y que no pudo disfrutar tanto como lo hubiera querido, así que no pudo evitar quebrarse al reflexionar la falta que le hace. Recordemos que uno de los retos más grandes de Hexatlón México es tener que estar lejos de la familia y los seres queridos, un tema que conoce a la perfección Ernesto, quien quedó impactado por las palabras de Andrés Fierro, pues rompió en llanto con sus compañeros. Todo ocurrió tras finalizar el duelo de eliminación, donde Andrés decidió abrir su corazón, por lo que compartió el dolor que siente por el fallecimiento de su papá. En medio del dolor, Andrés recordó las palabras de su padre, quien siempre lo alentó a seguir adelante y alcanzar sus sueños. Por su parte, Yawi y Javi Cortés lo escucharon y le mostraron su apoyo, pues reconocen que no es un tema fácil de superar, así que le pidieron que se desahogara todo lo necesario, pues no es bueno que guarde sus emociones, por lo que mostró su lado más vulnerable, ya que su padre fue un pilar importante en su vida, además de que lo motivó a cumplir sus sueños para salir adelante, por lo que piensa en honrarlo. Y es que cabe mencionar que Andrés Fierro pasó tres meses encerrado en la competencia, ganó y apenas tuvo unos días para compartir su felicidad con sus seres queridos, pues fue el pasado 2 de junio cuando el atleta perdió a su papá, por lo que se quedó con ganas de disfrutarlo aún más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!